No, claro, porque yo me siento contrariado, la verdad me siento contrariado, porque creo que si perdemos el sentido de lo que es una reunión asamblearia en donde el uso de la palabra tiene que ver con la dinámica del debate, tenemos que comprender que, bueno, hay compañeros que pueden hablar de contrariedad y por eso hice una moción de orden para que nuestro compañero Mario pudiera expresar en poco tiempo cuando antes se había acordado un criterio de que no había anuncio, no había dicho. Entonces yo creo que tenemos que ser flexibles frente a esto. Por eso insistí con hablar, porque creo que estamos en un momento de suma gravedad como para que nos autocensuremos en la parada. En la asamblea anterior no hablé porque cuando pedí la palabra me dijeron que había 30 compañeros anotados, me pareció prudente no hablar. Pero esta pareciera, debe ser seguramente la última asamblea del año, estamos en un momento más que crítico y no me parece oportuno no hablar. Entonces quiero señalar una serie de cuestiones. La primera es la que suscitó el primer debate en la asamblea y yo no voy a arruir a ese debate. Quiero recordar que fui yo el encargado de proponer a hacer dos asambleas atrás no resignar los espacios públicos. Y lo hice y lo sigo pensando de una manera convencida, porque creo que el espacio público tiene que ver con la noción de democracia que nosotros tenemos, no con la que tiene este seleccionado de gerentes y abogados de las multinacionales que están en el gobierno. La defensa del espacio público es inherente a nuestra concepción de la democracia. Y el protagonismo ciudadano, agrego, es la marca distintiva de esta noción de democracia plural, absolutamente participativa, protagónica, que nosotros propiciamos. Ahora bien, esto supone una disputa, todos sabemos que esto supone una disputa, no es un camino lineal. Es más, en determinados momentos, ese camino es un curso de colisión entre aquellos que piensan que la democracia puede ser alambrada con alambres de púa y aquellos otros que pensamos que la democracia es un ejercicio de protagonismo ciudadano permanente. Bueno, en algún momento hay un curso de colisión. Voy a señalar algunos ejemplos. Lo que está sucediendo con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Todos nosotros nos habíamos juramentado cuando se dijo que ahí iba a haber compañeros que por mandato constitucional iban a sostener ese mandato constitucional al frente de las instituciones que administran. Y nosotros nos proclamamos en defensores de ello. Bueno, hay compañeros que entendieron que no debían seguir en la función. Nuestro compañero Horacio así lo entendió y nosotros lo respetamos. Jamás podríamos obligarlo a Horacio, a Alejandro Banoli, a Tristan Bauer, para señalar algunos ejemplos, a que permanezcan en ese lugar si entienden que ya no deben permanecer. Pero el papel ciudadano frente a esta situación es otro. Nosotros tenemos que considerar otras cosas. El otro día, en la segunda movilización importante en una semana del gobierno de esta derecha, en la plaza del Congreso, se dio cita una multitud absolutamente diversa y sin embargo identificable por una identidad que proclamaba poniendo el cuerpo en ese espacio público. La identidad estaba definida por cómo ponía el cuerpo en el espacio público, pero al mismo tiempo estaba alterando una correlación de fuerzas en la disputa por esta noción de democracia. Antes se había reunido, compañeros nuestros participaron en representación de Carta Abierta y a mí me tocó hacerlo por la central en la que milito, la central de los trabajadores de la Argentina, se había reunido la coalición por una radiodifusión democrática, la coalición de los 21 puntos. Ahora, la concentración, el acto había sido convocado por la AFCA, no por la coalición. Y esto generó una tensión al interior de ese campo popular, generó una tensión. ¿Es así? A tal punto generó una tensión que no hubo un documento de la coalición que se leyera en ese acto multitudinario y sin embargo todos los representantes de la coalición hablaron en el acto. Bueno, yo creo, compañeras y compañeros, que el dibujo de la política no es el dibujo de los principios como si fuera un calco directo. La política recorre otros caminos. Y efectivamente, el otro día en la plaza, nosotros le dijimos al gobierno de Macri que había un conjunto muy importante de ciudadanos, que era todo el campo popular así presente, con una identidad que era la identidad kirchnerista. Ahí había comunistas, ahí había socialistas, ahí había radicales, ahí había peronistas, ahí había kirchneristas a secas, había de todo. Pero nadie podía ignorar que la identidad política de esa enorme concentración, como la del 9 de diciembre, respondía al nombre del kirchnerismo. Ahora bien, yo, y conectándome ya directamente con la idea de la declaración, yo creo que la nominación que se hace en el último párrafo tiene que ver con una cuestión de anatomía. ¿Qué sería un frente si no constituyera ni se constituyera con esas herencias, con esos nombres, con esas memorias, con esos legados? Tengo para mí, sin embargo, que el kirchnerismo, si una tarea histórica tiene, es la de darle la identidad a ese frente. Solo que eso está en discusión. Está en discusión, mal que nos pese. De hecho, esta asamblea es una situación directa a eso que está en discusión. Pues si no estuviera en discusión, esta asamblea se hubiera resuelto categóricamente en los primeros mil ahora. Sin embargo, no se pudo resolver. Hay algo que el kirchnerismo tiene para resolver como tarea histórica, que es la de constituir la identidad de un amplio frente de masas. Desde nuevo que tiene que resolver este problema. Lo tiene que resolver. No está resuelto. No está resuelto. Por varias de las cosas que se han señalado aquí, porque todavía tiene que procesar en términos sociales e históricos una autocrítica de lo que ha significado este traspié, esta derrota, llámenlo como lo llaman. Tiene que procesar esta autocrítica. Y esta autocrítica no se puede procesar de ninguna manera si no es capaz el kirchnerismo de escuchar todas las voces que han acudido en su nombre a defender un proyecto nacional, popular, democrático y antiimperialista que es el que hemos defendido a lo largo de estos 12 años y medio. Entonces, no es fácil resolver el último párrafo de esta declaración. Porque no es fácil resolver la tarea histórica que está pendiente. No es solo un problema de las palabras, es un problema de la práctica política y también es un problema de la conducción política. Por eso es difícil resolver el último párrafo sin caer en formalismo. Esta es la cuestión. Probablemente que sea lo más denso de esta declaración. Pero tenemos que atrevernos a por lo menos establecer un código entre nosotros, a no generar contradicciones antagóricas allí donde no están. Convengamos un párrafo final que dé cuenta de esta tarea histórica pendiente y comprometamos no aportar humildemente a la resolución de esa tarea histórica. Humildemente. Nosotros no vamos a defender el espacio público de la Biblioteca Nacional si no somos capaces de dialogar con los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de consumo de común acuerdo a adoptar una actitud común de defensa de ese espacio. No va a ser a partir de nosotros solo que se defenderá ese espacio. Entonces, compañeras, compañeros, yo propongo, no hago una propuesta precisa de una palabra, de una coma, de un acento. Propongo que esta reflexión quede flotando en la declaración y pasemos a brincar una vez por todas. Gracias.